¡Aleluya! 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 George Friedrich Händel, otro de los genios de la música, era hijo de un barbero cirujano de 62 años y de una mujer de 32 años que, curiosamente, era hija de un párroco. Tocó en la iglesia de su pueblo, luego en Hamburgo y casi cuatro años en Italia, pero sus éxitos principales los consiguió en Londres. A los 52 años sufrió una enfermedad que le duró más de 20 años y murió de ella en 1759, cuando tenía 74 años. No podía usar cuatro de los dedos de su mano derecha que le impedían interpretar y tocar la música. Fue diagnosticado de artritis reumatoidea, pero como además tenía problemas de comprensión y de lenguaje, se creyó que tenía un trastorno bipolar, pero lo más probable es que sufriera de trastornos vasculares, cerebrales y isquémicos con participación de la retina. Tenía un temperamento irritable con ataques de rabia. La soprano italiana más famosa del momento, Francesca Cussoni, no quiso interpretar una vez la ópera Otone o falsa Imagine y Händel le dijo, usted es un demonio, pero yo soy Belzebú, el rey de los demonios. La levantó por la cintura e intentó arrojarla por la ventana. En 1751, mientras componía Jefta, una de sus obras, perdió de repente la visión de su ojo izquierdo y lo dejó escrito en la parte baja derecha de la partitura. En 1752, tuvo otro ataque cerebral que lo dejó sin visión de su ojo derecho. Le operó sin éxito el entonces cirujano del príncipe de Gales, William Brunfield, mejoró algo su visión los cuatro años siguientes, desde 1753 al 57, y compuso algunas áreas, pero cayó en una depresión al verse tan incapacitado y poco a poco quedó casi ciego de ambos ojos. Al perder su visión, Händel, al escribir la letra de Samson, dijo, eclipse total sin sol, sin luna y toda oscuridad. En 1758, tanto Händel como Taylor estuvieron en un balneario de Tubbridge Wells, y Taylor dijo que había operado y curado a Händel, aunque en realidad la cirugía fracasó. Era la tercera operación de sus ojos que había sido operado cada vez por diferente cirujano. Händel siguió con sus actividades musicales, pero al final de este año, su salud se deterioró y murió en la primavera del año siguiente, en abril de 1759, y fue enterrado en la abadía de Westminster. ¿Dejó Taylor ciego a Händel? Dos estudios recientes sugieren que Händel no quedó ciego por cataratas, sino por una enfermedad cerebrovascular. Es lógico que la cirugía de reclinación de su catarata, practicada por John Taylor, no mejorase la visión. Los retratos muestran a Händel corpulento y obeso. Comía demasiado y bebía vinos portugueses de mucho grado, un perfil típico que se asocia a patología cerebrovascular. Händel tuvo un cuadro neurológico recurrente de aparición brusca, parcialmente reversible, con problemas visuales, intelectuales y parálisis de sólo sus cuatro dedos de la mano derecha, que sugieren un infarto embólico de la arteria cerebral media. El defecto visual podría ser por trombosis arteriales oculares secundarias a estenosis de la carótida izquierda o por una embolia cortical del hemisferio izquierdo. También se pensó que Händel tuviese una sífilis terciaria con afectación cerebral. Esta posibilidad es poco probable porque no tenía relaciones sentimentales conocidas y siempre fue célibre y sin hijos. Además, una sífilis de 22 años de duración probablemente hubiera ocasionado una parálisis general que no concuerda con el estado físico y mental de los últimos años del músico. Podemos especular e intentar explicar los problemas oculares de Bach y Händel a la luz de nuestros conocimientos actuales, pero los datos históricos son pocos. Por lo tanto, nuestras conclusiones se basan más en suposiciones que en certezas. Ahora nos interesa mucho cualquier detalle del gran músico, pero Bach era entonces un organista que a pocos interesaba. Al morir cayó en el olvido y su familia quedó empobrecida. Su esposa Ana vendió, fíjense, las cantatas de órgano abulto y su hijo, seiscientas de sus composiciones a precios ridículos. Las sonatas para violín, algo incomprensible, se encontraron en una pila de papeles de una carnicería. Casi cien años después, Mel Denchon interpretó la pasión de San Mateo reavivando el interés por Bach. A nivel informativo es muy atractivo el título John Taylor dejó ciegos a Bach y Händel, como vemos en muchos artículos de Internet. Pero de acuerdo con lo comentado hoy, no parece correcto. En el programa anterior expuse la vida de Taylor, un oftalmólogo inteligente y bien preparado para su época, pero a la vez con pocos escrúpulos profesionales. Viajaba por toda Europa realizando sus cirugías de forma llamativa en plazas públicas, en mercados y colocaba un vendaje durante cinco días. Al destaparlo, él se encontraba muy lejos de la ciudad para no asumir las consecuencias. Händel se quedó ciego, o casi ciego, por una enfermedad cerebrovascular que también padecieron su madre y su abuela. Fue operado dos veces por otros oculistas y tal vez Taylor le operó por tercera vez, pero no es del todo seguro. El propio Taylor dice que le operó y le curó la visión, pero tal éxito no es cierto. Puede ser que ni siquiera le operará. El hijo de Taylor, también oculista, justificaba a su padre diciendo que las operaciones de Bach y Händel eran absolutamente necesarias, pero probablemente no lo eran. Y en 1765 pidió a Mozart que le ayudara a rescatar a su padre de la ignominia. Se llegó incluso a acusar a Taylor de ser el asesino de Bach, pero es excesivo. La muerte de Bach no fue una consecuencia directa de su operación ocular. Pudo relacionarse con su inadecuado tratamiento postoperatorio prescrito por dos de los mejores médicos del Leyship de entonces. ¿Por qué estos grandes músicos no buscaron una alternativa mejor? Porque no existía. En aquellos tiempos, incluso los mejores cirujanos realizaban una cirugía muy básica. Bach murió dejando sin acabar el arte de la fuga, pero Taylor sí que se fugaba deprisa de los lugares donde operaba. La muerte de Bach y Händel